¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vamos en cabeza! ¡Asegurémonos de que sigue así! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado con los güeyes que vienen a pie porque nos van a llegar por los flancos Reagrúpense y vuelvan a girar Ya estén todos muy juntitos otra vez Replieguense Ya se han de haber ido los camperos a otra esquina Ya están siguiendo en la colinita Hay uno, pero estarán todos Hay uno por acá No, van a decirse porque estaban ahí metidos Ahí se fueron ahora Cuidado con los que vienen a pie Porque ahorita van a ir a Los van a marcar y les van a querer llegar por la retaguardia No sé a dónde vas Pero será mejor que vuelvas aquí ahora Mirad, aquí está el sniper Ándale, acuchillado cabrón Ándale Aquí está el cabrón Aguanten, aguanten, cuídense los flancos Mi chidebé que está haciendo ya solo Sigue así como va, Edgar Igual su premia de sigan así, sigan así Ahorita se van a encontrar a los güeyes que andan a pie A un lado de los camperos Ay, me mató el cabrón Te estoy diciendo que iban a venir, güey No hacen caso No, es que está ahí atrincherado, güey Es que los que ya les dije Se atrincheran Nos marcan Estamos en la colina Y esos güeyes lo único que hacen es ir por nosotros, güey Nos van a flanquear Ahí van a venir ahora por el otro pinche lado Vas a ver Díralos Ahí vienen por los edificios ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué les dije? Ahí vienen por atrás, güey Vienen por el pinche flanco otra vez Ahí vienen Ahí vienen Su premia les viene por esta pinche calle, güey Sí, ya los vi Es que es una pinche táctica buena Pero es muy simple Muy boba, güey Yo no sé cómo chingados caen tanto en lo mismo Ahí vienen por el otro lado Por el izquierdo Sí, no importa Es que nos ven Nos flanquean por ambos lados Es lo que hacen Lo único que hay que hacer es esperarlos Nomás trucha con los güeyes del edificio Porque cuando cambien de posición Nos van a volver a flanquear a esos güeyes ¿Te das de cuenta que nos arrean como Rezas al matadero, cabrones? Ahí vamos diario a la mierda Ahí espérenlos Ahí espérenlos Marquenlos, marquenlos No se les arrimen No se les arrimen Si lo mataste, güey Y me mató otro güey Ese güey no le voy a rimarse Ahí vienen Flanco izquierdo Van a venir también por el otro lado A rodearnos Ya ven Qué fácil Si no corren como pinches caballos epilépticos Por todos pinches lados Podemos dar la vuelta bien fácil Pero pues Ay, cabrón ¿Por qué lo hicimos mejor esta vez? Pues sí No van ahí a lo loco A que Es que van corriendo con los güeyes Que están campeando Y les llegan por ambos blancos O la retaguardia Pues obviamente se los van a chingar Muchos cabrones Ve la pinche diferencia ahora sí Así no la van a armar ya esos güeyes